En el principio era el caos y todo estaba desordenado y vacío. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos. En el principio era el caos y todo estaba desordenado y vacío. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. Yo soy aquella paz que tú buscaste inútilmente sin hallar. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. En el principio era el caos y todo estaba desordenado. Útilmente sin hallar. Soy la luz del mundo, que en paz sigan, mandarán y verás. Soy la luz del mundo, que en paz sigan, mandarán y verás. Soy la luz del mundo, que en paz sigan, mandarán y verás. Soy la luz del mundo, que en paz sigan, mandarán y verás. ¡Gracias! Amén.